En seguridad estaremos con un enfoque integral, combateremos la inseguridad, le daremos esa certeza a las madres y padres de familia de que sus hijos regresarán con bien a sus domicilios y por supuesto implementaremos exámenes de control y calidad a todos los elementos de seguridad pública. Asimismo mejoraremos los sueldos de estos y por supuesto los utensilios que requieren para desempeñar su trabajo. El tema de seguridad es un tema muy importante. La más importante o una de las cosas que quiero hacer son primero hay que revisar las cámaras de seguridad porque no están funcionando. Número dos, necesitamos capacitar a los policías que están. Número tres, que la gente que esté, esté bien pagada y comprometida con la seguridad de nuestro municipio. Número cuatro, estoy convencido de que la persona que nos esté cuidando, los que nos están cuidando, requieren un seguro de vida. Seguro de vida para que estén tranquilos con su familia. Y número cinco, cambiarlos del del Issste al Instituto Alims para que tengan también otro tipo de apoyos. En el tema de seguridad, pues como te decía, primero que nada es que etiquetemos el recurso tal y como llega para ese segmento, para ese rubro y que no combinemos ese recurso hacia otros o no agarremos de ese para cubrir otras necesidades del municipio porque a veces ni las patrullas traen combustible, ni los elementos traen el uniforme, ni cuentan con todo su seguro, prestaciones como deben de ser para salvaguardar su factor humano. Entonces todo lo que se tenga que dar a seguridad pública se debe de dar para que ellos puedan proteger a la ciudadanía de Zitácuaro dignamente. Vamos a transformar la manera en la que se viene haciendo la seguridad porque ya aprendimos, ya tenemos una base. Miren, hoy por hoy la siguiente apuesta del gobierno municipal en el tema de seguridad es la proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la policía de su barrio, de su colonia la sientan suya. Ya tenemos la oportunidad de comprar 30 patrullas nuevas, ya tenemos la oportunidad de reactivar todos los módulos, ya tenemos la oportunidad de dotar de más armamento y tecnología a la policía. Vamos a tener la oportunidad de enlazar el municipio de Zitácuaro con el C5I para que pueda vigilar de manera conjunta con el Estado 850 cámaras de videovigilancia, 7 arcos carreteros y la vigilancia con drones. Esa oportunidad la tenemos porque hoy Zitácuaro se encuentra en otro nivel. Hace cuatro años los delincuentes andaban de la mano con el gobierno, de la mano con el gobierno, hasta la feria nos habían quitado. Hoy por hoy podemos ir a una siguiente etapa de seguridad porque hoy el ciudadano puede salir de noche, hoy el ciudadano se puede ir de reventón, hoy el ciudadano puede comprarse un cochecito si es que tiene esa oportunidad económica, se puede comprar ropa nueva, puede abrir un nuevo puesto sin que le cobren como le venían cobrando en los gobiernos pasados. Ese es un gran diferenciador que nos da la oportunidad de hoy profesionalizar aún más a la policía y acercarla a los ciudadanos. La seguridad, la seguridad es el segundo eje rector de mi, de la propuesta que yo tengo. Finalmente tenemos que meter mucho a la participación ciudadana, tenemos que meter mucho a la prevención, pero indispensable es algo que sí quiero decirte porque yo estuve involucrado mucho tiempo en temas de Procuración de Justicia. No quiero decir que soy un profesional en el tema, pero lo conozco, lo conozco y te quiero decir que no podemos exigir a un cuerpo policíaco, no, con mucho respeto no quiero decir que sea débil, que sea incapaz, que no pueda hacerlo, pero si no nos dan las herramientas, si no nos dan la certeza jurídica, no nos dan el apoyo, la capacitación y no tenemos el incentivo, nunca vamos a tener una respuesta favorable hacia la sociedad. No puedes exigir si no le da las condiciones a la policía. Y dos, la coordinación entre las corporaciones es indispensable. Es indispensable que los cuerpos policíacos sepan que son únicas y exclusivamente son órdenes, órdenes de gobierno, no son niveles. La función de ninguno es distinta, cada una de ellas es necesaria, por eso existen. Pero si no hay coordinación, no hay resultados. Entonces, prevención, coordinación y herramientas adecuadas, apropiadas y suficientes.